Nos vamos con el Indio Bares, respondiendo a un pedido. Y le repondo enseguida, en esta vieja medida, que de López aprendí. Ahora la hago con bares, y pido que Dios me ampare al ponerme a melodiar. Con un bardo de esta talla, si hasta las aves se callan, cuando lo sienten cantar. El Evo por el Terruño, yo que soy del viejo puño, el arte de improvisar. En donde mi canto cabe, como el vuelo de las aves que aprendieron a volar. Haga cimbrar el cordaje, como si fuera el ramaje, florido de un monte igual. Con el corazón desnudo, para soltar un saludo, por mi Terruño oriental. Que haga sonar el ramaje, que día de así de en cordaje muy bien le interpreté. Espero de que me oyera, de acuerdo a lo que dijera, en este momento usted. Que haga sonar el ramaje, aunque le sobra coraje al fallador oriental. De tanta prestigio y fama, tengo miedo que a su rama, la destroza el temporal. No le temo a los vientos, ni le temo al argumento que usted me pueda tejer. Sé que mi canto es un faro, anda por un rumbo claro, igual que a un amanecer. Suelten homazos crecientes, tengo claros los vertientes, si el agua quiere beber. Adelante camarada, y que canten sus cañadas, y deje el agua correr. Que deje, me decía ahora, hay la agua tan corredora que no deja de marchar. Así mismo se me acusa, más quiere decir la musa en que se suele inspirar. Además, también decía, que cante con valentía. Esto el bardo le escuchó, en su poético de nuevo, usted no me tiene miedo, tampoco le tengo yo. Pero usted sé, padre mío, yo soy corriente en el río, yuyo de su campo igual. Yo soy viento de su viento, un talento de talento, en el rumbo musical. Como voy a tenerle miedo, si comprendo su denuelo, hermano de payador. Por lo tanto se imagina, voy a esconder mis espinas, y voy a entregarle una flor. Ay, amor, en ese canto, por su virtud desde santo, porque es un sembrador. Por la virtud que encierra, a lo largo de la tierra, del respeto y del amor. Y quien va a negar que es bueno, tiene algo de nazareno, por su bondad proverbial. Por su espíritu y su garra, parece Dios con guitarra, sobre la paz terrenal. Yo nací para hacer caricia, para hablar de la justicia, y cantar con la razón. Mi hermano, mi compañero, son la pulpa del lucero, y alumbra mi confesión. Hasta la vuelta, paisano, bajo el cielo americano, hermano, me voy a perder. Por eso, buen compañero, como me lleva un sendero, por ahí mismo he de volver. Venga pronto, venga pronto, si no mi vuelo remonto, me voy donde se haya usted. Ahí está esa tierra vecina, la república argentina, la que tanto quiere usted. Se nos va al paisano bares, deja a sus nativos lares, se va para otra región. Pero decirle quisiera, cuando cruce la frontera, se lleva mi corazón. Adiós, adiós, don Gavino Sosa, por su mano generosa, que en esta vuelta me abrió. Gracias por estos espacios, peinando el idioma lacio de una lira que vibró. Gracias, mi querido hermano, yo me voy por ese llano, me voy el canto a sembrar. Y entre bajo y reflecho, voy a ver si hay algo cosecho o si puedo cosechar. A media letra nos vamos, a media letra dejamos a la última expresión. Viene el operón Juan Carlos, de día aquí puedo mirarlo y gracias de corazón. Que de carne es una bandera, que levanta donde quiera el arte tradicional. Hasta la vuelta, mi hermano, acá le dejo mi mano y mi fuerza espiritual. Así se despide Bares, me envolvió en los luminaires de su ardiente inspiración. Y antes que su canto cierre, palpitaba con un pierre de bares el corazón. Esta es la despedida, vuelvo a decir enseguida con patriótico fervor. Hasta la vuelta, mi pago, voy a cosechar al lago y a sembrar alguna flor. Decía, de esta manera, de que usted se despidiera, de que usted diese el final. Algún día, compañero, volveré por el sendero, hasta mi tierra oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!